Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Pampa Esporte B. El gusto, el placer de saludarlos en este escenario, aquí en el Parque Recreativo Don Tomás. Durante el fin de semana hubo una doble jornada. El día sábado, desde muy temprano, se corrió la segunda edición del Ultramaratón de la Ciudad de Santa Rosa. Presencia de atletas de diferentes provincias, pero también de la provincia de La Pampa. No será lo único, porque también vamos a revivir lo que fue la tercera edición de la Correcaminata del Colegio Médico. Pero el programa de hoy comienza así, de esta manera. Hace un montón que no me sentía tan bien. Lo hice todo ordenadito. Así que espero que hoy salga como lo planeamos con el entrenador. Así que el objetivo es correr ordenada. Bien. La idea es correr cinco. Exacto. Sí, sí, sí. Correr cinco, así que, bueno, me siento bien. Bueno, en un escenario conocido, pero que tiene un recorrido distinto al que habitualmente se hace. Sí. Bueno, a mí personalmente las rutinas, como que la cabeza... Entonces, esto de ir y venir a mí me ayuda. Me distrae de lo que es la rutina de dar la vuelta y todo eso. Y por ahí te cruzas con gente y es por ahí más llevadera. Bueno, seguramente mucha gente lo entiende, pero está muy bueno levantarse un domingo, tempranito como hoy, y venir a disfrutar una carrera de estas características. Exacto. Además, bueno, a mí me copan las carreras solidarias. Están buenas. Siempre es como que me gusta esto. Y además veo que hay mucha gente que empezó a correr, que camina, que acompaña a los familiares. Así que yo soy una, o sea, súper devota de la vida sana. Y bueno, trato de arrastrar a mi familia, pero bueno, un poquito vamos queriendo, sí. Siempre venimos porque mi hermana trabaja en el colegio médico, siempre nos invita y ya que corremos y demás, siempre venimos a colaborar. Bueno, habitualmente entrenan, salen a correr en la semana. Sí, sí, tranquilos. Salimos como estilo vida, tres veces por semana o cuatro, pero más que nada para mantenernos o para hacer una actividad recreativa. Bueno, lo decís siempre, salen juntos, salen juntos con ella. Sí, sí, salen juntos. ¿Con pareja? Sí, sí. Bueno, es una buena actividad para hacerla en conjunto, en pareja, para pasarla de la mejor manera. Sí, sí, es para venir a divertirnos y también esta que es solidaria para colaborar. Bueno, ¿cuánto hace que hacen esto? Yo antes corría en bicicleta, en mountain bike y después dejé de correr, hice alguna carrera de aventura, después no corrí más y ahora estoy como volviendo un poco a hacer un poco de pedetrismo. Yo le dije sí por dos cosas. Primero por el interés que tenía en colaborar y segundo porque estoy volviendo de a poquito al deporte, estuve dos años parado, digamos, sin actividad física. Y de a poquito, ¿viste? Retomar lo que hacía antes. Bueno, te gusta, obviamente. Sí, sí. Y aparte venir con tanta gente y se la pasa bárbaro, un domingo distinto hacés. Sí, exactamente. Bueno, y hacés amigos acá también, por supuesto. Sí, sin lugar a duda. Bueno, la idea que vas a hacer, ¿caminar hoy? ¿Vas a correr un poquito? Eh, voy a caminar un poco, así rápido, trotar. No me quiero exigir demasiado, ¿viste? Porque hace, ya te repito, hace dos años que estaba prácticamente parado, digamos, sin actividad física. Así que tampoco voy a exigirme al 100% hoy. Bueno, es una liga. Lo importante, ¿viste? Es participar y tener ganas de volver a hacer lo que uno hacía siempre. Bueno, Ana, en tu caso, ¿siempre se te ven este tipo de competencias aquí participando? ¿Te gusta? Sí, es una de las actividades que más me gustan porque se trata de integrar a personas con discomunicidad. Y aparte está bueno hacer deporte por la salud y por todo eso. Ya es mi sexta carrera, así que ya sé bastante que estoy. Bueno, y en un lugar donde hay mucha gente y en un lugar donde se les ha dado también un espacio a ustedes. Eso es muy importante. Sí, es muy importante incluirlo, incluir la parte de discapacidades para que sepa que, aunque tengamos algunas dificultades, se puede hacer deporte como lo hace cualquier persona común y corriente. Y así se ponía en marcha esta tercera edición de esta competencia solidaria organizada por el Colegio Médico, fiscalizada por la gente de APAB. Más de 200 ya estaban en competencia recorriendo los primeros metros del Parque Recreativo Don Tomás, que iba a tener un circuito alternativo por los cortes ya conocidos. Una buena cantidad, una linda mañana más allá del cielo gris. En los primeros minutos el viento no estaba presente, sí lo iban a sentir cuando la carrera ya llevaba más de 20, 25 minutos. Un buen ritmo imponían los de adelante. Ahora vamos a ver ese grupo, ese grupo de cuatro, que estaba trabajando duro en los primeros metros. Decíamos, una competencia solidaria, cada uno de los atletas aportó un litro de leche y todo lo recaudado iba a ser donado a la Fundación Huetlaché del Barrio Matadero, al Desayunador Comunitario de Villa Germinal y también al Merendero Madres Solidarias de aquel barrio de la ciudad de Santa Rosa. Marcos Gómez Kirchner, el nombre de Trenquilauken, se iba a quedar con los cinco kilómetros. Ahí vemos la victoria de Marcos, atrás el retome de Toledo, de Barreto y de Aguilar. Los tres líderes en los diez kilómetros se completaba el podio. De los cinco, Susana Trinac iba a ser la ganadora de la distancia corta que tenía esta competencia, que de a poquito se va instalando y aparece en el calendario del mes de octubre. Buena la organización de la gente del Colegio Médico, a la altura, con un buen kit, una buena remera, regalando a los atletas que estaban participando de esta linda competencia. La victoria iba a ser de Víctor Toledo, entre los hombres, Barreto era el segundo, completaba el podio de los diez kilómetros, entre los varones Benjamín Aguilar. Pamela Araneo, la de Trenquilauken, volvía a la ciudad de Santa Rosa y se volvía a quedar con una victoria, imponiendo un gran ritmo. Ahí vemos la imagen de Barreto, terminando los diez kilómetros. Y ahora vamos a ver la llegada de Pamela Araneo, la primera entre las damas. Hoy pasó un poquito cuenta el ritmo, que se corrió parejito, un poco el viento, en el último mil nos castigó bastante el viento, caímos con los parciales a correr más debajo de lo que veníamos. Pero bueno, no son carreras que, bueno, con Osvaldo es un atleta que se respeta mucho, con Benjamín que viene en alza, viene corriendo muy bien. Así que bueno, sí, sí, se puso un ritmo muy desgastante y llegamos con lo que teníamos. Así que, pero bueno, lo importante es que pudimos quedar con la primera ubicación. Bueno, está bueno tener, en este caso a Marcos en cinco, que también marcó al principio un poquito el ritmo y eso también a los de diez los ayuda. Sí, sí, la verdad que nos ayuda mucho los chicos de cinco, en este caso Marcos. Salió a correr fuerte, 3-0-4, se marcó el primer mil, así que... Pero bueno, me prendí con él para ver si podía hacer la diferencia de movida y no. Bueno, Osvaldo y Benjamín venían muy pegados, así que en el segundo dos mil bajamos un cambio y armamos el pelotón para salir a pelear. Y bueno, para el kilómetro siete ya puedo decir que me había quedado en la primera ubicación y con chance a mantener ese ritmo y aguantar para quedarnos en el primer lugar. Bueno, nuevamente se te ve en una carrera solidaria, eso lo importante, venir, disfrutarla y también ayudar una causa justa. Sí, la verdad que es muy lindo gesto de parte de la organización primero y nosotros aportamos con nuestro granito de arena, haciendo lo que nos gusta y dando una mano, como decís, para un fin solidario. Ojalá que se puedan seguir haciendo estas carreras, ya tiene una tercera edición con un buen nivel de atleta, con un buen número. El día hoy, bueno, está gris, pero a los atletas no nos para nada, uno viene, disfruta y se acomoda de acorde al clima, así que creo que se está viviendo una fiesta. Felicitar a la organización y al Colegio Médico. La idea era esa, tratar de ayudarlos y que hagan una linda carrera ellos también. Más cuando hay un día que hay un poquito de viento, cuando se juntan pelotón es mucho más fácil para poder correr un poquito mejor. Bueno, ¿cuánto marcó el primer mil? ¿Te acordás? Tres, cinco, tres, seis, por ahí. Muy rápido, ya fue rápido. Sí, salimos bien. Bueno, ¿te alcanzó como para quedarte acá con los cinco kilómetros? Sí, sí, la verdad que se dio una linda carrera. Mejor que la de ayer, corrimos ayer y hoy nos sentimos mejor, así que a veces el cuerpo responde mejor al día siguiente. Bueno, en el caso de Pamela, ¿la mandaste a correr de esa manera? ¿Tan fuerte? Porque también iba a cara de perro. Pame, ayer corrió muy bien y hoy salió fuerte y después la pensé un poquito más y aflojó un poquito porque se ve que venía sola, así que no se justificaba desgastar tanto. Bueno, en ese retome, Pame, te diste cuenta que venías con mucha ventaja y a lo mejor no tenía sentido castigar tanto el físico. Sí, sí, la verdad que cuando retomo allá en la punta también sí me di cuenta que venía. Ya después cuando él me dijo, había corrido fuerte ayer, así que no maltratar tanto tampoco el cuerpo, también hay que cuidar un poco. Bueno, conforme con el año, cómo se ha desarrollado, en Santa Rosa se te ha visto de una sola manera, ganando. Sí, la verdad que estoy feliz, re contenta, la verdad que este año de a poco se me fue dando las cosas. O sea, uno entrena mucho y cuando ve los resultados te pones muy contento. Uno hace mucho sacrificio y bueno, los resultados se me están dando. Salgo a correr y voy a buscar el ritmo que yo quiero agarrar y no importa que no haya mujer, sino voy a buscar al varón que tenga adelante y eso me sirve. Una linda carrera, el día se prestó hoy. Estaba medio como pesadito al principio, pero bueno, al ver un poco de viento se hizo más llevadero. Ahí me pude prender hoy con Pamela que corría los 10, así que ella sabía que yo corría los 5, así que bueno, me ayudó un poco también y salió una linda carrera. Bueno, es un buen dato y para mí también es una buena noticia, es verte con continuidad en este tipo de carreras. Sí, bueno, cuando se puede, se trata de hacer las carreras que se pueden, así que bueno, este año, ya como le he dicho, ya me lo tomé muy like y se corre cuando uno tiene ganas. Pero like, pero con presencia y también haciendo buenas carreras. Sí, no, 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 seguro. Like, pero o sea, no, porque no tengo nada concreto para qué me estoy preparando y nada, lo que va saliendo lo vamos haciendo, así que este año lo tomamos así, pero bueno, contento con el resultado. La verdad que hoy nos pusimos para correr los 10 kilómetros, siempre corríamos más, corremos 5 y ahora esta vez le dijimos, bueno, vamos a darle a los 10. Llegamos bien, por suerte lo hicimos sin parar y bien, así que llegamos con todo. Bueno, es un buen saltito el de 5 a 10, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, sí, estuvo muy lindo, la verdad, al último le metimos un poquito más de potencia para estirar un poco más y llegamos bien. Le metimos en 47, 47 minutos a los 10, sí, sí, los 10 kilómetros, sí, la verdad que sí, muy lindo, la verdad. Aparte el día se da para correr, que no da el sol. Bueno, está bueno hacerlo en amigos, Mauro, pero también venir y encontrarse con tanta gente, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, venimos para colaborar con el colegio médico y bueno, como dijo Sebastián, nunca habíamos corrido 10 kilómetros, así que contentos, llegamos bien, un poco cansados, pero bien, estamos bien. Bueno, la idea es seguir corriendo 10, pegar un saltito un poquito más, pensar en un 21 en Pampa Traviesa. Ya estamos hablando recién de hacer la media en Pampa Traviesa, pero bueno, falta mucho todavía, pero ahora vamos a correr 10, vamos a ver como estamos con los 10. A pesar, bueno, del viento que había, pero bueno, muy contenta, muy linda carrera. Viento que se notó en la segunda parte de la carrera. En la segunda parte, sí, y a la ida tenías una pendiente que bueno, que con el viento en contra, también se sentía, pero bueno. Viste que el cambio de circuito parece más llevadero porque te vas cruzando con gente, pero te castiga bastante. Y sí, te castiga en el sentido que por ahí te trabaja la mente, ¿viste? Vos das una vuelta rápido, a la segunda tratás de darle igual y ya a la tercera es como que ya no te quedan más recursos, pero bueno, hay que acostumbrarse. Bueno, la disfrutaste de todas maneras. La disfruté, buenísima, buenísima, la verdad, muy contenta. Llegué un poco cansada porque en el último tramo hay viento, pero no, no, bien, bien, contenta de haber participado. Bueno, habitualmente corres, entrenás. Sí, entreno, poco a la semana cuando tengo tiempo y bueno, cuando puedo participar en estas maratones de 5 kilómetros lo hago. Bueno, es una linda propuesta para hacer el domingo por la mañana. Sí, seguro, sí, participar, colaborar, porque esto es que es solidario y bueno, y hacer un poco de actividad física también. Bueno, uno pareciera que cuando viene dice, bueno, voy a estar solo, no, pero viene y hay mucha gente que se suma. Hay mucha gente y siempre te encontrás con gente conocida, amigos, es lindo participar. Gracias a Dios nos acompañó el tiempo, los participantes, un lindo día para correr, disfrutar y sobre todo para colaborar. Bueno, ya es la tercera edición, la fecha se está instalando, me parece que la gente ya conoce la propuesta y viene y colabora. Sí, esta es la tercera edición de la Corre Caminata organizada por el colegio, siempre con fines solidarios, con una linda convocatoria. Así que sí, esperemos que año a año se vaya instalando más y ya te digo, el fin de esto es pasar un día en familia, de colaboración y bueno, y disfrutarlo. Ojalá que el año que viene la podamos seguir haciendo, así año a año se va sumando más gente y la colaboración cada vez es mayor, viste. Bueno, y es una excelente excusa para venir a hacer actividad física. Sí, la verdad que sí, se ha instaurado en los últimos tiempos la actividad física y nosotros desde el colegio médico, obviamente por nuestra profesión tratamos de incentivarla cada vez más. El sedentarismo hace muy mal y bueno, y movilizarse, el deporte, correr, caminar, siempre es muy bueno para la salud. Muy, muy lindo compartir con otra gente experiencia, sobre todo en esto, ¿no? Y vi lindo, pensé que iba a llover, pero bueno, no pasó nada. ¿Usted quería que lloviera para que no se hiciera? No, no, no. No, no, lo pensé dos veces, digo, si llueve, ¿qué hago? ¿Salgo o no salgo? Bueno, vine nomás porque no iba a llover, por supuesto. Bueno, más allá de la broma, está bueno venir, pasarla de la mejor manera con tanta gente. Y más para una situación de ayuda, ¿viste? Nunca está de más nada. Así que bueno, yo soy de la filial de talleres de acá. Veo que tiene una conada. Sí, se nota, ¿no? No la puedo disimular, pero bueno. ¿Habitualmente corre, entrena en la semana? No corro, pero sí camino mucho. Constantemente camino y me gusta y bueno, qué mejor que venir. Y es como un día más de caminata, ¿viste? Pero bueno, compartir con otra gente y hacer otras cosas siempre está muy bueno. La verdad es que me gusta mucho. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso vamos a meternos con lo que ocurrió el día sábado con esta segunda edición de la Ultramaratón de la Ciudad de Santa Rosa. Hacemos la pausa, enseguida volvemos. Gracias a todos.